hola chicos y chicas bienvenidos a un snorkey vídeo más de donde de esa casa llena de maldad y belleza pero siempre freaky la casa snorkey vuestra casa donde caben todos y de todo y mira que están cabiendo últimamente que ya en vez de un barco tengo que comprar tenemos que comprar un acorazado un submarino no porque va por debajo pero algo así tenemos que comprar un transatlántico o lo que sea os damos mil gracias mil gracias pues acabo de terminar de hacer el directo de andor pero antes de esto que quería grabar este vicio este vídeo vais sobre una serie una serie que ha empezado en para un plus empezó el domingo pasado y que tenía mucha curiosidad en ver cómo iban a tratar el tema y nosotras que la serie de miguel bose que se llama pose así que dentro vídeo y empezamos vamos para allá nosotras 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 quién se ha metido en el proyecto por partes por partes quien dirige esto bueno van a ser seis capítulos van a ser seis capítulos y quien dirige esto pues lo dirige por una parte bardem y por otra parte fernando tronco fernando turros creo que es la primera vez que va dirigir tiene un cortito por ahí pero siempre ha sido ayudante etcétera y de carlos bardem pues hay un montón de un par de películas vienen de la familia bardem de toda esta familia bardem de pila bardem de sus primos javier bardem etcétera y ha hecho la mujer más fea del mundo incautos entre otras películas vale quién escribe esto que esto también es muy importante pues tenemos ángeles gonzález sin de que vas que va a escribir los dos primeros capítulos después hay otros escritores que están metidos también que uno de ellos es boris y zahir nos llevéis la mano a la cabeza que boris y zahir es buen es buen guionista ha escrito libros escribió una telenovela que dio el éxito por todo el mundo etcétera etcétera vale quien nace de miguel bose porque aquí vamos a tener dos actores un actor que va a hacer de un miguel bose joven y otro actor que va a hacer de un miguel bose más maduro y el que va a hacer de de ese miguel bose más jóvenes jose pastor lo hemos visto en acacias 38 y por otra parte vamos a tener a iván sánchez a llevar sánchez que lo hemos lo hemos visto en en hispania y lo hemos visto también en en hospital central en hospital central además está muy acompañado está muy bien acompañado los dos protagonistas porque vamos a tener a nacho fresneda como el padre de miguel bose jose dominguín que ahora no me acuerdo el nombre vamos a tener de domingo a nacho fresneda vamos a tener a valida varia soriano soriano vamos a tener a varia soriano como lucía vos se vamos a tener alicia borrachero como la tata que es el gran apoyo de joven de este miguel bose vamos a tener a miguel ángel muñoz haciendo de julio iglesias etcétera no sea hay buenos actores vale entró en materia entró en materia claro yo cuando me enteré de que iban a hacer una serie miguel bose y no sé si miguel bose iba a estar dentro de la serie se iba a estar apartado etcétera porque tenía mucha curiosidad de cómo cómo iban a tratar la serie y al final es verdad que miguel bose está dentro de la serie le han consultado etcétera y según lo que he leído han dejado hacer la serie que se muestra todo vale esta serie se va a contar de seis episodios y cada episodio va a través de una canción por ejemplo los dos primeros que se han estrenado que ha sido el primero linda a través de la canción de linda cuenta una historia o cuenta una parte de la vida de miguel bose y el segundo capítulo que se llama te amaré es otra canción de miguel bose de cuando era joven y cuenta a través de esa canción otra historia otra historia que me ha parecido la serie pues me ha sorprendido me ha sorprendido en el sentido de qué es un libro abierto o sea no es condenada te presenta que es bisexual y te presenta los demonios por una parte las ganas de vivir por otra te va a presentar todas las relaciones que ha tenido vamos a ver cómo se le sería con nacho duato vamos a ver cuándo salía con con ana obregón vamos a ver la relación que tiene con su padre la reacción que tiene con su madre la reacción que tiene con su trata la relación que tiene con su manager etcétera vamos a ver todo eso vale otra cosita esto no sé cómo decirlo pero es común es un mismo personaje pero con dos actores porque digo eso porque josé pastor que hace del hace del miguel bose joven lo que va a hacer es nos va a presentar un miguel bose lleno de vida lleno de abrazar la vida de que no importa lo que pase de disfrutar la vida mientras que iván sánchez nos va a hacer un miguel bose más maduro más maduro por decirlo a su miguel bose que es desde la gira de papito de su disco papito y vamos a ver un miguel bose más oscuro un miguel bose que le rodean los demonios de su interior un miguel bose más decaído etcétera entonces son dos portadas son un mismo personaje con dos caras tenemos el alegre y tenemos el cabiz bajo el que tiene los demonios de su niñez que todavía le persiguen lo persigue y como digo van a entrar al trapo van a entrar al trapo o sea nos va a presentar por ejemplo a su padre a dominguín de una forma con como si lo hemos visto y como él lo ha explicado machista muy patriarcal mujeres o sea la junta que dominguín se lío con abagazna con abagazna cuando estuvo aquí en españa o sea es un hombre o sea muchas veces nos reímos muchas veces de julio y esas y sus mujeres pero dominguín también tiene su aque y además te va a presentar hechos que a mí es cuando me ha volado mucho la cabeza que yo creía que no lo iban a presentar cuando hay un momento que está contando y quiero que lo veáis y si podéis verlo en una vpn y para un plus y lo visto cuando vemos a dominguín es nacho fresner que está brutal y si vos que está brutal y si vos vamos a ver ese choque que tiene esas ganas de que yo soy el macho de aquí porque en un momento cuando está en relación con ana obregón va a intentar acostarse con ella o seducirla para que se acueste con ella o sea vamos a tener ese nivel vamos a vamos a ver cómo se acuesta con hombres no hay ningún problema él lo dice soy bisexual desde un primer minuto etcétera después vamos a ver la presentación que esto lo visto esta tarde en youtube como fue la presentación en sociedad de miguel vosé como cantante y está igual copiado sea igual si veis el vídeo buscarlo en youtube miguel vosé en televisión española y veis las imágenes está copiado hasta la tipografía de las letras del programa donde se hizo etcétera todos los diálogos y mío preguntando son las mismas cosas las mismas posturas etcétera está todo está muy cuidado en ese sentido en ese sentido también vamos a tener música aunque cada capítulo va a través de una música por ejemplo en el de te amaré vamos a encontrar las canciones de don diablo de super superman etcétera o sea vamos a encontrar un montón de canciones conocidas de vale y creo que es una serie que está muy muy bien creo que está muy bien me ha sorprendido creía que iban a ocultar más cosas y por ahora en los primeros capítulos enseñan las cartas diciendo esto lo que vais a ver esto es hacia dónde vamos y creo que va a funcionar muy bien creo que aquí en españa llegará en enero o por ahí de enero febrero llegar a españa pero si podéis darle echar un vistazo darle una oportunidad porque tenía intriga de cómo iban a tratar al personaje de miguel o sea tanto en la intimidad etcétera conocemos más el miguel vos sé de cada televisión pero me gusta también el de la intimidad vamos a ver los conflictos con su madre que también tenía los conflictos con su padre etcétera vamos a tener todo nos va a explicar todo desde el primer momento sus sensaciones sus motivaciones etcétera creo que está muy bien enseña todo y creo que la podemos disfrutar a más miguel vos es un icono de la música española es un icono de la música española así que chicos nada espero que la veáis que nos comentéis si os apetece verlas si no os apetece verla si sabéis del proyecto etcétera porque creo que está muy muy bien por ahora los primeros me han gustado me han dado lo que yo quería iba un poco con miedo a ver si va a ser bueno van a hacer un biopi pues se saltarán cosas etcétera y no muestran muestran bastante cosas de la vida de miguel vos sé y sin tapujos qué es lo lo más importante las drogas todavía no hemos llegado a ello todavía no hemos llegado a ello pues son dos primeros capítulos y todavía es muy joven todavía no hemos llegado a ese punto así que chicos espero que lo veáis y como siempre digo ser buenos pero con malicia os queremos los